y se parece tanto a ella y solo porque o blanca bono porque hasta en el pelo te parece como le no sé y se sacaban los pellejitos cuando uno le hace siempre lo come y que a veces uno hace cosas no de la cuenta pero si lo ve a alguien más inconscientemente y cuando y cuando uno mira los demás dice iba a cuácalas porque por ejemplo te has tirado te has tirado un pedo y lo lees y la verdad que lo leemos para 20 y de otra pero si ves a alguien que lo hace no que cochino una vez estábamos almorzando así estaban todos mis hermanos pero como siempre los hermanos de uno y gente pícara mi hermano el que me seguía a mí estaba a la pala así a usted el hecho se la hizo para decir que 15 años tal vez antio poncho pues ahí yo le aquí de la veo como que es 15 y quien fue que dijo 87 el otro año del dólar la sarca cuántos años crees que vas a morir vos llamando un aproximado vaya aproximado 60 joana de cuántos años 40 para nosotros así que somos nueva generación llegar a los 60 crees como nos destruimos la vida no me afligen no 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 usted ya no entra ahí porque usted es una generación no 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 esta palabra que dice este no cabe en esto ¿sabe por qué? porque yo me acuerdo que yo de nueve años andaba con mi papá y estoy en Tillo que en las seis de la tarde en el trabajo a mi no me hablé por estar en la casa yo siento una alegría andar todavía en el campo ¿por qué? porque yo así me acostumbré con mi papá pero mire lulo en el campo costumbre en que las 12 ya están en la casa en la hamaca todo esta tarde porque yo si nos vamos a ir para arriba al montón de huevones en la hamaca dando de viento no más y nada de trabajando es que en el campo la mayoría costumbre trabajar mediodía y después van a la casa estar en la hamaca antes no era así yo pensé que todo el tiempo ya ha sido así vaya para que vean que no llegamos tan lejos pero la idea no llega hasta las 11 trabajando en tiktok baña lidia moscas estoy esperando feliz cumpleaños dios poncho 75 papi ya cumplió las tres cosas se faltan otras tres horas un medio huequito por acá la velita y primero el canto y después tiene que soplar cabales ya sabes que siempre y levantate por qué pierden después cualquier cosita de combate competencia por qué no miren pero si le hace a las pelotas la plaga le canta así esta luna mañana se cantaba el rey david hoy por ser su cumpleaños la cantamos así despierta despierta mira que amaneció a los paparillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio oh 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 levantate de mañana, mira que ya amaneció Nuestra misión, capaz. Que lo sople, 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 ¿por qué lo apagó? A ustedes, chaval, las mocas están espantando. Sáplele, sáplele. Mordida. Ahí va Choco ya. Choco. Choco, quítate de ahí. Choco, quítate. Choco. Choco, choco, quítate de ahí. Ya presiente, ya presiente. Choco, al Choco, no importa que sea en día especial. No. Ahí está el niño. El de la Angie fue 15, este año fue 35. Choco. Eso es comer. Choco, dale el número. Ay, look. Mira el dos, carrera. Claro, es número comestible. Vaya, entonces. Niña, la vela. La vela. La vela está comiendo. Chabela, aquí está. Chabela, aquí está. Chabela, Chabela. Chabela. Ay, Chabela, Chabela, Chabela. Vaya. Una foto, papi. Le va a tomar la llanta. Una foto solo, chabela. Los mojiteros, ahí la mosca. Venga, papi, ponle más cerca. Mira, y... No se quita. Usted pensó que iba a llegar a los 35 años, tío Foncho. ¡La mosca! Pues sí, como uno no sabe, pues, mira, que no uno, pues, en esta vida solo Dios sabe el día que nos va a tocar y no puede uno aventurar en eso. Ajá. Sí. Con la vida así es. Y... Por eso digo yo que... Que el señor hizo, hizo esa gran cosa que... Vaya, uno no sabe cuándo va a morir. Y hay otra que no me acuerdo cuál es. Que uno, mira, tiene eso. Sí. Sí. Por lo menos, por lo menos cuando va a nacer, la persona, este, también no se sabe. Llora. No se sabe. A ver que cuando va a nacer uno y va a morir, no sabe. Ok. Pero, pero sí, el señor los puede dar vida, sí. Él, pues, está atento para todo. Sí. Vaya, la de vos, quizás vas a partir antes que tío Foncho. Esa la cara de la cara. Los héroes de la verdad, hija. Pero bien. Uno no sabe. Ya está más para allá que para acá. Él está diciendo que uno no sabe la fecha cuándo va a nacer, ni mucho menos cuándo uno va a morir. Claro. Deja estar diciendo mamá. Prima, quédate. No va a ser la de perna, Gladys. ¿Sabes quién le va a molestar? Ah, sí, pero cuando le vas a decir no te has muerto todavía el saludo de ella. Ahí sí no le dice nada, va. Gladys, ¿cómo te fue a decir aquella vez, Angie? Angie, Angie, ¿cómo le fue a decir? Le fue a decir, Gladys, vieja, no te has muerto. Imagina el saludo que le da, va, también mi saludo. Chiraba el saludo tuyo. Chiraba el saludo tuyo. ¿Por qué yo le digo, Gladys? Vaya, entonces Gladys, hiciste lo mejor para que tu papá pudiera tener tu cumpleaños. Va temerante para que pudiera, para poder cocinar. No, pues yo también le doy las gracias a... Aquí están las chicas. A la cocina. A la mexicana, a la Yane y a la Ismari. Y a la Ismari. Y ella también le estuvieron muy en la cocina. Así es de que a Pei también le doy las gracias porque Pei se puso a hacer la carne. Y la Johanna también. Y la mami, nosotros fuimos a lavar los cebollines, hacían los bordes del lodo, mira las cosas también de los cebollines. A todos, a todos. A los que le acabaron la carne. También los que acabaron el arroz. Ay, que hicimos conmigo. Ah, la Bessy también. Para todas, muchas gracias. Gracias Gladys. Yo fui a tres los manteles para la mesa. Lange fue a tres los números. Lange fue a tres los números porque los quería comer, mira. Bueno, entonces ahora, hora de partir el pastel. ¿Quién nos va a partir? La niña Lidia, el tío Poncho, para la foto o la Gladys. Dijo la mexicana, vaya a votar. Ah, ese pastel está grande. ¿La qué es que nos va a partir? La a quién? La de allá. ¿Qué es que nos va a partir? La de allá. 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 Dime. No digas mamada, Tessy. No digas mamada, Tessy, por favor. ¿Qué te parecen? ¿Qué te cambian? En el color de piel. En nada. Es más alta la mexicana y más chéle. Ajá. No, en lo cortito sí. Mira cómo corta eso. Todo para estar en el chambre. Es que nada se ve bien mexicana. Nada se ve bien. Todo va a la chambonada. Mire, todo pando esa porción, ni por qué redondito va hasta la forma esa. Mira. Es tan grande a otros chiquitos. Ay, no. ¿Qué mamá es que es mexicana? Diana. Siempre me llamo ese chiquito. La de allá. La mexicana. ¿Vos vas a la de allá? Sí, la niña. ¿Vos vas a la de allá? 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 Lo invitamos. A tío Poncho primero, es el cumpleaños. No le gusta el pastel. No puede comer, cabal. ¿O sí, no? ¡Los vas a la de allá! Cabal, por favor. No, todavía no. La viana. La mexicana. La mexicana. Siempre la mexicana hablando. No, 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 no. No, no, no.